Candidatos a diputados federales y a gobernadores, con los que el Partido Revolucionario Institucional espera ganar la mayoría de cargos en las próximas elecciones federales del 7 de junio, tomaron protesta ante el Consejo Político Nacional, incluidos el presidente nacional César Camacho Quirós, la secretaria general Ivonne Ortega y la actriz Carmen Salinas. El secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI, Joaquín Hendrick Díaz, tomó la protesta de los aspirantes a legisladores por los principios de mayoría relativa y representación proporcional y a las gubernaturas. Protestan cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que rigen al Partido Revolucionario Institucional. Su plataforma electoral y en caso de que el voto popular nos favorezca desempeñar con patriotismo, lealtad, honradez, eficacia y apegados a los principios de la revolución, el cargo para el que han sido postulados y sujetos a que el partido y sus militantes se lo demanden o se lo reconozcan. ¡Sí, sujeto! Al hacer uso de la palabra en la 32ª sesión extraordinaria del Consejo Político, la candidata a la gubernatura de Nuevo León, Ivonne Álvarez, señaló que los priistas mantendrán el sentido transformador en el marco de su 86 aniversario como instituto político. Vamos a ganar las gubernaturas, las curules, los ayuntamientos, demostrando que nuestras candidatas y candidatos, mujeres y hombres con prestigio, que acaban de formular un auténtico juramento laico y han sellado su compromiso con la comunidad y con México, con toda la consideración y el respeto al electorado. Con información de Carlos Cordero e imágenes de Ricardo Aldaiturriaga, Cuadratín, México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!